Hola amigos, ¿cómo están? Miren, en esta ocasión les traigo a mostrar una fruta que se llama suco Bueno, de esta planta que se llama suco se aprovechan dos cosas Una es su flor para caldos, por ejemplo, en un caldo de verduras, etc. Y su raíz para coserla como un chayote y comerla así pelada como una papa Es muy sabrosa, así que... ¡Comenzamos! Esta es la raíz del suco, esta se encuentra debajo de la planta del suco Se arranca, se lava y se pone a coser Es como una papa, pero en pequeño Esta es la flor del suco Esta flor la puedes utilizar ya sea en un caldo de verduras o lo puedes hacer con arroz Es muy sabrosa O sea que estas frutas aprovechan dos cosas, su raíz y su flor En estos momentos aquí estamos poniendo a coser la raíz del suco Vamos a esperar a que hierva, le vamos a poner un poco de sal Y después, pues, devorándola con un café caliente Como pueden apreciar, este suco ya está cocido, está ya con sal, hervido y pues ya lo podemos comer Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a pelar este suco Después de que se pela el suco, queda de este color, es como si fuera una papita O si conocen también la yuca, así también, que es una raíz también Y al pelarla queda de este color En este caso ya se puede comer, así es como se come Solamente te tienes que preparar tu café y saborear este delicioso manjar del suco Bueno amigos, espero que les haya gustado este video del suco Así es que salgan corriendo ahorita al mercado Y váyanse a comprar su suco Ya sea en flor o en raíz Para que los saboreen lo delicioso que es Bueno, pues me despido Nos vemos la próxima Y cuídense ¡Gracias por ver!